El consejero regional Rafael Vargas lamentó la inasistencia de la autoridad regional en la reunión tan importante como fue convocada por la PCM, donde se darían detalles sobre las acciones que adoptaría a pocos días de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, sobre la demanda peruana por el diferendo marítimo con Chile. La inasistencia del presidente regional Tito Chocán Olivera a la reunión convocada por la presidencia del Consejo de Ministros el pasado 27 de diciembre no fue pasada por alto por el consejero regional, quien lamentó que dejará mal parada a la región sureña. El general estará obligado a asistir, si el presidente regional no lo hace como no lo ha hecho a reuniones de trascendental importancia, que no es algo que vaya a detener la voluntad del Consejo Regional de estar debidamente informado para recién a partir de allí tomar una decisión con respecto a una serie de aspectos trascendentales para TACNA. Agregó que por ahora solo queda esperar que concluya la gestión de Chocano, puesto que es importante que cambie de actitud y decida aparecer en actividades públicas o en representación de la región ante el Ejecutivo.